Hola amigos, pues aquí de regreso con un unboxing, hoy toca abrir un juego muy sencillo que es contra Rock Corps Este juego que es la continuación de la saga de Contra, inspirado pues en lo que fue Hard Corps, contra Hard Corps de Genesis Y bueno, como pueden ver aquí, pues es el juego de edición normal, creo que este juego no tuvo especial y se la tuvo, pues yo no la entré De hecho me tardé de entrarle, pero bueno, aquí también pues, presumiendo un poquito esta playera de Konami Que esta me la gané en el Tokyo Game Show del año pasado, me tocó ir a Tokio, al Tokyo Game Show Y bueno, pues ahí me tocó jugar contra Rock Corps antes de que saliera Y por jugar me regalaron esta playera, ahí les llamó mucho la atención de que era de Meshishko, o sea, de México, como dicen los japones Entonces, rápido, esta es la edición Locked Unloaded Edition Lo que escuchan de fondo, pues es el soundtrack del juego Y este, pues bueno, rápido, es una edición muy sencilla, no tiene realmente mucho más Y bueno, esta edición Rocket Unloaded trae dos personajes, dos skins de personajes extras del DLC Y bueno, pues como ven está bastante sencillo, bueno, ahí ya se vio el código Este, y bueno, aquí está el cartuchito, bastante padre Y pues la contraportada está bastante padre, eh, bastante chida la contraportada La verdad es que sí, me da muchas ganas de reemplazarla original Vamos a ver qué tal se ve Entonces sí se ve mucho más padre El juego no le fue muy bien en críticas, de hecho le fue bastante mal Pero bueno, a mí no se me hizo tan terrible Este, sí tiene ahora muchas áreas que mejoraba, es un poco aburrido Sobre todo jugando en multiplayer Pero bueno, ahí está contra Rogue Corps, aquí con algunos de los personajes Y bueno, pues para que lo vean completito Pues la contraportada está bastante padre Trae su código de DLC, nuevo de Locked Unloaded Y bueno, pues ya ahí está el cartucho, ¿no? Entonces, pues bueno Como pueden ver, este de todos modos ya lo voy a redimir antes de que salga este video Y bueno, pues, anyways, ahí está Pues bueno, trae aquí una pequeña garantía No es un manual tal cual, sencillo, pequeño Y pues ya les platicaré cómo está Contra Rock Corps Bueno, pues ahí está Eh, ya les platicaré qué tal está Y pues vamos, así de rápido el video Hasta luego, bye